Hola amiguitos, aquí están termos para contar el día de hoy. ¿Puedes saber cuántos termos hay? ¡Muy bien! Hay un termo. Hay un termo. Uno. Un termo. Uno. ¿Cuántos termos hay? Dos o tres. Dos. Muy bien. Dos. ¿Cuántos termos hay? Hay dos termos. Dos. Uno. Dos. Dos termos. ¿Cuántos termos hay? ¿Cuatro o tres? Tres. Muy bien. Hay tres termos. Hay tres termos. Uno, dos y tres. ¿Cuántos termos hay? ¿Cinco o cuatro? ¿Cuántos termos hay? Cuatro. ¿Cuántos termos hay? ¿Cuatro o cinco? Cinco. Muy bien. Muy bien. Hay cinco termos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco termos. Cinco. ¿Puedes adivinar cuál es un termo? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cuántos termos hay? Muy bien. Este es un termo. Este otro es una tetera. T, E, R, M, O. Termo. Singular. Porque solo hay uno. T, E, R, M, O, S. Termos. En plural. Porque hay más de uno. Gracias. Gracias. T, E, R, M, O, S. ¡Mejor! T, E, R, M, O, S. T, E, R, M, O, S.